hola amigos como están les habla voy un pajito ya turístico preferido y hoy vamos a ir a conocer el arco del triunfo vámonos para allá si es que van a tomar el metro recuerden que la estación se llama charles de goletual metro 2 herrera metro 1 y metro 6 así que imposible de perderse aquí nos da una indicación de sorti y les recomiendo la número 1 champs elicé sorti en español es salida y champs elicé quiere decir campos eliceos así que sólo sigan las indicaciones de las salidas para que no se pierdan sorti número 1 champs elicé arco del triunfo ahora sí estamos en la avenida de los campos eliceos y al frente se encuentra el arco ahora caminemos para allá como ven el arco del triunfo está en una plaza llamada actual no se puede caminar por la pista por aquí hay una entrada a acceso que es subterránea normalmente para subir al arco del triunfo cuesta dos euros pero si es que quieren subir al arco del triunfo totalmente gratuito son los primeros domingos de los meses a partir de noviembre hasta marzo para entrar a la plaza recuerden que al momento de entrar no pueden salir por la entrada sino tiene una salida especial aparte en las columnas van a haber unas cuatro esculturas que son la marselleza la triunfo la resistance y la P el arco mide unos 50 metros de altura podrán ver las 12 avenidas que rodea la plaza pero si van a subir recuerden subir bien abrigados ya que estamos en la temporada de invierno por lo tanto hace mucho frío pues estamos en unos grados de 5 grados a 0 o menos 2 aunque haya sol amigos abríguense en los pilares también van a haber unos nombres que son de las personas que han combatido por la guerra de Osteris comandada por Napoleón Bonaparte y en el suelo pues son los homenajes a todas las personas que combatieron y no sabían cómo se llamaban aquí vemos la flama eterna que fue prendida para todas las personas que murieron en las batallas de Francia ahora sí vamos a subir y recuerden que son varios escalones y en forma de caracol es algo cansado de subir hasta el primer piso del arco del triunfo el diseño la arquitectura es muy bonita miren todo lo que estamos caminando aún y falta al entrar vemos una pantalla donde nos indica donde hay varios arcos del triunfo de todos los países en el mundo y está en tres idiomas español francés e inglés también hay billetes de souvenirs de 0 euros que te cuestan 3 euros y muchos más souvenirs en este primer piso pero antes de verlos miren aquí te observan desde abajo y ahora sí veamos los souvenirs miren Y bueno, como les dije, París está en lluvia ya que estamos en invierno Los domingos cierran las avenidas de los campos aliciados para que las personas puedan caminar en la pista Les recomiendo subir bastante, pero no en época de lluvia, justamente estaba haciendo un bonito día y después se puso nublado Para esto siempre verifiquen el clima antes de hacer una actividad para que no les malore el día Y aquí en el primer piso del arco vemos la maqueta que te cuentan las historias de cómo fue construido el Arco del Triunfo Que fue en el año de 1806 y terminó en el año 1836 comandada por Napoleón Bonaparte Y bueno amigos, espero que les haya gustado demasiado este video, si es así, deja tu buen like Comenta, comparte con tus amistades y si es que eres nuevo, suscríbete No te olvides de activar la campana para que te avise un nuevo video Esta bulla del Arco del Triunfo, perdonen un poco por la bulla Hasta acá aparecen todos sus comentarios del video anterior Y muchísimas gracias por siempre estar comentando Bueno amigos, hasta pronto